¡Hey! ¿Qué pasa amigos? ¡Aquí Maverick! Bienvenidos de nuevo a Call of Duty World War 2 y estamos en la misión de Colina 493, el 14 de noviembre de 1944. Modo veterano, no os olvidéis, estamos aquí jugando al máximo de dificultad y también estamos emitiendo en 2K, hemos mejorado mucho la imagen y hablaremos un poquito más adelante de todo nuestro setup. De momento nos vamos adelante con esta misión, Colina 493. Sigo esperando a Pearson, es un ser imprevisible y su historial no es muy destacable. Si estuvieses aquí sé que lo pondrías en su sitio. Espero que Susman y Aielo resistan hasta que nos reunamos con ellos. Pues vamos a ver, ojalá que sí que hayan resistido, recordad que nuestra última misión nos costó muchísimo mantener el ritmo, así que vamos a esperar a que ellos también, como dijimos, modo veterano. Vamos a ver si ellos también han sobrevivido. ¿Qué pasa aquí? Este es el último pueblo que conquistamos. Vamos a dirigirnos al punto de reunión. Aún no. Pearson vendrá. Señor. Es verdad que por culpa de Pearson hubo bajas en el paso de Catherine. Mira, Daniels. Cuando lideres tu propio pelotón sabrás que hay dos opciones. La mala y la peor. Céntrate en tus hombres. Eso te sacará de ahí. Eso dígaselo a Pearson. ¿Este ya se huele que Pearson está muerto? Bien. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! Tal vez Pearson siga en la base de la colina. Es demasiado tarde para eso. ¡Seguid avanzando, joder! ¡Aparecen ellos! Daniels. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y el resto? Pearson atacará los cañones con ellos. Les suplicamos refuerzos. ¡Maldito testarudo! ¡Vendremos a por vosotros! ¡De prisa! ¡Nos necesitan! Vale, pues vamos allá. Vamos a ver si... Nos aseguramos de tener toda la munición necesaria. ¡Antenada de adquiriría! ¡Al suelo! ¡Joder, tú! ¡Cómo vuelan los cuerpos, eh! Voy a bajarme un poquito el volumen. ¡Hay que ascender por la colina! ¡Agachad la cabeza y avanzad! ¡Ey, ey! ¿Y todos esos son enemigos? ¿Qué va, tío? ¿Por qué me están dando ya? ¡Se están moviendo! ¡Ahora! ¡Blanco a las 11! Vale, vamos a ver... ¡Estos son buenos también! Vale, aquí tenemos a los enemigos. Vale, ya sabéis que no nos podemos quedar demasiado tiempo quietos. Vale, vamos a curarnos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, pues vamos a ver... Vamos a asegurarnos que tengamos toda la munición disponible. Y vamos a ir avanzando. ¡Madre mía! ¡Cómo vuelve a la peña aquí, tío! Vale, ese está muerto también. Aquí tenemos a otro. Vale, vamos a ver si podemos... ...medio flanquearlos por aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! Y nos curamos. ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, gracias! Gracias a nuestro compañero, quien sea... ...el que nos ha salvado. ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Que nos matan, tío! Elimínalas de una en una. Elimínalas de una en una, dice. Vale, vamos a asegurarnos también... ...de cuál era... ...cuál era la manera de... ...mira, vamos a cambiar la pistola por esto. Porque esto tiene muy buena pinta también, ¿eh? Vale. ...mira, aquí tenemos un botiquín. Aquí otro. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Madre mía! ¡Nos han volado! Teníamos ahí arriba un tío observándonos. Vale. Cogemos este segundo botiquín. ¡Ey, ey, 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 ey! Un poquito de cuidado. Vamos a recoger el botiquín. Y avanzamos. Vale, ahí tenemos a uno. Bueno, ya lo han liquidado. ¡Uf! Aquí tenemos a otro. Vale, pues cargamos. Nos curamos. Y continuamos al frente. Vale, aquí tenemos a un compañero. Pero seguro que nos están esperando. Mira, 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 mira. Mira si nos están esperando. ¡Aquí! ¡Aquí! Si te mueres. ¡Joder! Vale, vamos a curarnos antes de volver a salir. Sí, 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 ya. Vale, parece que esas ametralladoras han quedado limpias. Hostia, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Quién me ha disparado? ¿Quién me ha disparado? Estamos sin botiquines, ¿eh? Otra vez. No, si lo iba a decir yo. Una mala ráfaga de esas y nos manda a paseo, ¿eh? Vamos a ver si con esa granada de humo podemos evitar... Vamos a ver si podemos evitar que nos ametrallen. Vamos a curarnos por eso. ¡Joder, Shashman! Es la polla, tío. Vamos allá. Vale, Parker. Vente conmigo, pero... Pero no es por nada. Yo no he dito un puto botiquín, ¿eh, tío? Baja la cabeza y muévete. ¡Disparad a la ametralladora! ¡Para adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Fuego de cobertura! ¡Prisa, vamos! ¡La ametralladora está en silencio! ¡Espera tu señal! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, hay que irle diciendo, ¿eh? A cada momento... ¡Fuego de cobertura! ¡Que avance, eh! Vale, volvemos a disparar a la ametralladora. ¡Ametralladora neutralizada! ¡Es seguro moverse! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Disparad a la ametralladora! ¡Infantería alemana por la izquierda! ¡Delante de los puertos! ¡Ametralladora neutralizada! ¡Infantería descubierto! ¡Juego de cobertura! ¡Párker, ahora! ¡Vale, Parker! Pues venga, mira, cojo el botiquín. Tenemos munición suficiente. Y tú y yo nos vamos. ¡Venga, primera cobertura! ¡Vamos allá! Cogemos ese segundo botiquín. ¡Vamos, vamos! Y le damos a nuestro amigo Parker cobertura. ¡Ametralladora eliminada! Hasta que nos dame el aviso. ¡Vamos, avanzamos, Parker! Hay que estar atentos al compañero cuando nos da el aviso, ¿eh? De que la ametralladora ha quedado eliminada. ¡La ametralladora está en silencio! ¡Vamos, Parker! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, veis! Primero acabamos con la ametralladora. Luego con estos. Y evidentemente... Antes de volver a salir... Tenemos que volver a limpiar el búnker. Vamos, pues ahora sí. Muy bien, Parker. Venga, creo que nos va quedando ya poquito. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, cubrime! ¡Voy a por la carga! ¡La tengo! ¡Eliminaremos el búnker! ¡Dariel! ¡Asegura esa carga de poste! ¡Voy a intentarlo! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Vale, vale, vale! Lo hemos colocado. ¡Carga colocada atrás! Tiramos de ella. Y vamos a curarlo mientras tanto. Vale, pues parece que nos ha salido bien. ¡Vamos! Parece que nos ha salido bien, hostia, pero... Nos hemos cargado nosotros a Parker, tío. ¡Vale, coger la munición, soldado! ¡Cuántas bajas! ¡Hemos cumplido la misión! ¡Cuántas! Las instrucciones eran tomar la colina. ¡Debería habernos esperado! ¡No había tiempo! ¡Y los nuestros! ¡Teníamos órdenes! ¡Al infierno con las malditas órdenes! ¿Cree que quería esto? Somos engranajes de una máquina, Joseph. Si vamos cada uno por nuestro lado, todo se desmorona. ¿Cuándo se le olvidó? ¡Son hombres! ¡Los nuestros! ¡¿Cuándo lo olvidó?! ¡Joder! ¡Qué cruel da él, la guerra! ¡Para siguen disparando a nuestra posición! ¡En marcha! ¡A por ellos! ¡Joder! ¡Daniel! ¡La artillería está delante! ¡Abre esa puerta! Vale, no parece que haya ningún peligro por aquí. ¡Hostia, tú! ¡Vaya subnormal! Con perdón, ¿eh? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ahí estamos, hombre! ¡Venga, id submuriendo! ¡Puede coger la munición, soldado! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora sí, vamos a avanzar! Vale, y nos vamos a curar también, que para eso son los botiquines. ¡Venga, hambre! ¡Joder! Creo que tenemos a un tío con escopeta por ahí. ¡Hostia, esas escopetas son la bomba! ¡Vamos a una termita contra ese cañón! ¡Venga, munición, Daniels! ¡Venga, sí, pues dámela, va! ¡Decisita munición, teniente! Que no es por nada, pero... Prefiero la ametralladora, tío. ¡Vamos a una termita contra los cañones! ¡Que sí, que sí! ¡Que ya voy, tronco! ¡Vamos! ¡Pues madre mía, cómo se queda el cañón! ¡Madre mía! ¿Habéis visto por qué no me gustan los lanzallamas, no? ¿Lo habéis visto, no? Vale, vamos a cargar. También nos vamos a curar. Porque ya lo veis. Ya lo veis que nos están disparando. Yo también tengo granadas. Venga, vamos a tirarles una. Vale, parece que están todos muertos. Sí, señor. Al menos aquí están todos muertos. Vamos a seguir avanzando. Venga, irse muriendo. ¡Uf! No nos han matado de milagro, ¿eh? Vamos. Nos curamos. Creo que vamos a tener que ir algo más a poco a poco. Tal vez demasiado deprisa. Vale, pues vamos a ver qué nos encontramos en esta nueva zona. Objetivo actualizado. Despeja la zona. Venga, vamos a ir despejándola. Parece que hubiera otro por ahí. Eso sí, mejor vamos a tirar humo. Que hay mucha peña. Es la mejor manera. Mira, aquí hay otro. Es la mejor manera de protegernos. ¡Uf! Ese no nos ha matado de milagro, ¿eh? Volvemos a recargar. Y volvemos a avanzar un poquito más. Mira, ahí hay otro. Y ahí tenemos a un par más. Mucho ojo, mucho ojo, que lo tenemos ahí, ¿eh? Vale, otro muerto. ¡Abre, muérete ya, coño! No sé quién hay por ahí. Bueno, mira, ya que podemos pedirlo, el botiquín. ¡Granada de humo, va! Vamos a pedirlo. ¡Necesito el botiquín! Vale, gracias, amigo. Venga, cargamos otra vez. Venga, destruimos este cañón. Mola, ¿eh? La manera en que lo destruyen. Ah, mira, aquí en vez de metérsela al casquillo, la mete directamente. Carga colocada. Venga. ¡Ustia! ¡Hemos que destruirlo! ¿Con qué? Aún tenemos algo de termina. ¡No es suficiente! ¡Tendrá que serlo! ¡Mirson y yo atraeremos sus disparos! ¡Nadie! ¡Nos colocarás la repita muestras! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Inutiliza el tanque! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, la teoría es muy buena, eh! ¡Oh, my God! ¡El tanque! ¡Aún tenemos algo de termina! ¡Tendrá que serlo! ¡Pilson y yo atraeremos sus disparos! ¡Nadie! 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 ¡Madre mía, tú! ¡Cómo nos han dejado tú! ¡Cúrate, cúrate! ¡Pero ya! ¡Pos siento, Sashman! ¡Creo que te da un poquillo! ¡Mira, ahí tenemos a uno! ¡Fuera! ¡Hostia, tío! ¡Joder! ¡Oh, my God! ¡Un tanque, tú! ¡Vale, hostia! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vale, vale, vale! ¡Ir viniendo, ir pasando! ¡Cúrate, cúrate, Daniels! ¡Que morimos, pero ya! ¡Oh, my God! ¡El tanque, madre mía! ¡Oún tenemos algo que termita! ¡Tendrá que serlo! ¡Person y yo atraeremos un disparo! ¡Daniels! ¡Un colesterol se termita por detrás! ¡Vamos! ¡Vale, pues vamos a ver! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Vale, pues nos curamos! ¡El enemigo avistado! ¡Vale, mira, ahí tenemos a uno! ¡Y nos curamos de nuevo, eh! Porque es que nos dejan, tú, un mínimo toque y nos dejan... ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, aquí como vuelan los botiquines, eh! ¡Vale, pues poquito a poco, eh! ¡Vale, uno más! ¡Estamos recargando! Creo que por aquí había un botiquín, me suena a mí o no... ¡Sí, míralo! ¡Alguno más! ¡Pues venga, nos volvemos a curar, tú! Y a ver si averiguamos con facilidad quién es el que nos ha disparado, eh porque si no... ¡Estamos jodidos! ¡Vale! Me da la sensación que lo hemos hecho bien ¡Vale, estamos aquí detrás! ¡Vale, estamos aquí detrás! ¡Pero quién me dispara, tío! ¡Que llegaban refuerzos! ¡Vale, amigos! Nos vamos de aquí Recogemos el botiquín Vamos a lanzar una granada de humo ¡Humo va! Para el tanque Vamos a acabar con este cabrón que se está matando todo el rato Nos curamos ¡Mierda! Vale Volvemos a recargar Nos volvemos a curar Vale, volvemos a curarnos Parece que estamos a salvo pero no nos podemos fiar, eh Vale, ahí tenemos a uno Asegurémonos que por aquí no nos están atacando por detrás ¡Sí, señor! ¡Vamos bien! ¡Vamos muy bien! ¡Vamos bien! Vale, vamos muy bien, eh Atención porque vamos muy bien Empieza a haber muy pocos enemigos, eh Si nos matan Tendremos que volver a empezar ¡Bien! Ahí está Ahí estamos Muy bien hecho, Daniels ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Venga! ¡Joder, Pérez, tío Gracias, Tarner ¡Hostia! ¡Joder! ¡Qué cabrón! ¡Vamos, cógele, cógele la pistola ¡Cógela, cógela, cógela, cógela! ¡Cógela! Bien hecho, Daniels Hostia, Tarner Hostia, Tarner, tío No, amigo, no ¡No lo voy a conseguir! ¡Déjame! ¡La tengo! ¡Vamos! ¡Vamos, Tarner, vamos! ¡Joder, amigo, tío! Quiere que nos larguemos, tío ¡Vamos, Tarner, tío! ¡No hay sacrificio grande! ¡Vamos! ¡Retirado! ¡Sargento! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, Tarner, tío! ¿Estás dando realmente ganas de llorar, tío? ¡No! 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 ¡Joder, tronco! ¡Qué valiente, tío! Os lo juro que tengo los ojos llorosos. Señor, esto debería ser suyo. ¡Pues te equivocas! Ahora, estamos en un mundo distinto, Daniels. Este tío se está volviendo loco, ¿eh? Te voy a nombrar mi segundo. Y me apoyarás al 200%. Y te asegurarás de que todos esos hombres hagan lo mismo. Está bien, Pearson. Lo que tú digas. Si no lo haces, vas a incumplir con tu deber. Ahora, fuera de mi vista. Logro desbloqueado. Logro desbloqueado. Turner nos cubrió la retirada y murió en el proceso. No es algo fácil de escribir, ni de sobrellevar. Se aseguró de que saliéramos y mantuvo a salvo el convoy, por lo que no murió en vano. Al menos eso quiero creer. Amigos, como podéis ver, he bajado la dificultad. La he tenido que bajar, porque este último tramo, para la segunda granada que tenía que poner al tanque, me ha sido verdaderamente imposible. Llevo una hora 32 minutos para intentar completar esta misión. Así que hasta aquí llegamos, amigos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, un buen like, suscribiros y nos vemos en los próximos vídeos con muchas más aventuras. Hasta luego, amigos. Que lo paséis bien. Ja, ja, ja. A por ellos, muchachos.